En el libro de San Juan, capítulo 12, verso 23, que la semilla, para que produzca fruto, necesitas enterrarla. Esa semilla se muere, y cuando esa semilla se muere, nace una planta, y esa planta produce muchos frutos. Para que hagas frutos en tu vida, necesitas morirte hoy. Sí, señor. ¿De veras? Sí, señor. Un vivito. Todo juzga, nada le parece bien, se queja de todo, acusa a todos, nunca está de acuerdo en nada. Yo no como de ese talento, porque esa vieja gorda no me gusta como guisa. Ni crean que voy a ir bien a salvadoreña, me cae guapa. Hermanos, necesitamos hacer algo ahí. Nadie levanta la mano, porque alguien expuso algo, y todos están en contra, pero que están vivas. Necesita morirse hoy. Ve acá. Esto es lo que hace un hombre muerto. ¿Está aquí conmigo? Háganle cuenta que aquí está atendido, mira. Aquí está atendido el muerto. Y viene usted y agarra y le pega una patada. Y no va a decir ni nada, porque está muerto. Y vas a venir y le vas a... Ahora sí me la paga, así me... ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa chetarón! Y no va a decir mentir, porque está muerto. Y vas a venir y le vas a decir vieja chancruda. No te va a decir nada, porque está muerto. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Y va a venir el viejo cachudo. Y no te va a decir nada, porque ya está muerto. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Ya, urgentemente, necesitas morir de hoy. El Señor no puede trabajar en los vivos. En mi tierra, en Guerrero. Yo no sé, en Coahuila, porque aquí creo que la mayoría son de Coahuila. ¿Ustedes van a ver a Manuel Cimera? Veracruzano y Nuevo León. Nuevo León.